Y ahí tuvimos lo que es Samba Viva, pues estas muchachas bailan muy bien y por supuesto si quieren y las a ver, lo pueden hacer el 24 de febrero en Johnny Deez donde van a estar bailando un poco de Samba. Quiero ir al próximo segmento de Capoeira con el maestro Chubisquiño. Nos vamos para Brookline donde tuvimos el placer de ser parte de una de sus clases muy intensa, muy divertida y muy buena. Vean esto que ya regresamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Capoeira. 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 Capoeira es el aire que yo respiro. Capoeira es un instrumento de socialización. Capoeira es uno de los mayores instrumentos del enseñanza del lenguaje portugués, del lenguaje de Brasil. Es una manifestación brasileña que hoy día ha conquistado muchos, muchos, muchos países, todo el mundo. Capoeira está en los cines. Capoeira está en los cines. Capoeira está en los teatros, en los shows de ballet. Capoeira está en todos lados. Hay muchos profesionales en Capoeira, aquí en los Estados Unidos, que vienen de Brasil, a cada día traer más y más cultura, más y más conocimiento. Yo estoy siempre viajando con Capoeira para workshops, encuentros internacionales, los bautizados, que bautizados son la iniciación del alumno iniciante. Es la primera vez que va a jugar Capoeira con un maestro de Capoeira. Tenemos un evento en el grupo Cian Capoeira. Yo soy el presidente fundador del grupo Cian Capoeira. Estoy cinco años delante de este grupo. Empezó cinco años atrás y hoy día está como, yendo para el quinto país donde tengo Cian Capoeira. Es un sueño, al mismo tiempo es una realidad. Es un sueño que volvió realidad. Hoy tengo niños de tres años de edad hasta adultos de 40 años haciendo Capoeira. Y Capoeira no tiene edad. Capoeira no hay género, no hay raza. Uno puede ser brasilero, puede ser americano, hispano. Es un arte marcial brasilero, pero conquistó el mundo. Entonces hoy día Capoeira, cualquiera puede ser Capoeira. Basta tener el amor, la pasión, permitida para se enamorar de Capoeira. Entonces lo que yo puedo decir es gracias por todo que Capoeira me ha dado hasta hoy. Capoeira es el piso donde yo puedo caminar. Gracias. Para la gente que quiere conocer un poquito del trabajo de Cian Capoeira, tenemos un trabajo con jóvenes, con niños. Puedes visitar nuestra página en internet www.ciñacapoeira.com www.ciñacapoeira.com Estoy en el Brookline, el 1431 de la Beacon Street. En el domingo 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 en el domingo. Lunes y miércoles a las ocho y media. Espero por ustedes. Y hoy hemos llegado al final del programa. Espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Pues tuvimos un poco de Samba y un poco de Capoeira. Y espero que con esto se puedan llevar para la casa un poco más a la cultura brasileña. Y antes de irme quiero por supuesto mencionar que Samba Viva tienen un calendario que usted puede comprar. Si quiere calendario solamente tiene que ir a la website que aparece en pantalla y pueden tener este calendario en sus casas. Pues las muchachas de Samba Viva son las que están en el calendario y no los quiero enseñar más para no quitarles la sorpresa. Y antes de irme quiero mencionar una vez más que Ciña Capoeira, si quieren clases, está en Brookline y es los lunes y miércoles a las ocho y media de la noche. Espero nuevamente que tengan un muy buen fin de semana, no me hagan locuras, pórtense bien y los veo el lunes por la mañana. Yo soy Carla Medina y esto es Más en Vivo. ¡Chao! Lo aprende! Pero es Más en Vivo, es Más en Vivo y es Más en Vivo. Ni quien ya se ha ganado de rep Jesse. A la manera sin negra, el canto es hoy, Lucina Capuera